¡Aquí no vivimos bajo en la matiza! Verano con ella y ella fresquecita Hiciera un arado que los empuñara Hiciera un arado que los empuñara Por todos los prados y las encontraran Por todos los prados y las encontraran Hiciera un arado bajo en la matiza Hiciera un arado bajo en la matiza Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Dame mi aguinaldo aunque sea poquito Dame mi aguinaldo aunque sea poquito Veinticinco arepas y un marrano frito Veinticinco arepas y un marrano frito Dame mi aguinaldo bajo en la matiza Dame mi aguinaldo bajo en la matiza Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Dale a la tambora con gran emoción Dale a la tambora con gran emoción Para que se alegre nuestro barrandón Para que se alegre nuestro barrandón Dale a la tambora bajo en la matiza Dale a la tambora bajo en la matiza Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Dale a la tambora con gran emoción Dale a la tambora con gran emoción Para que se alegre nuestro barrandón Para que se alegre nuestro barrandón Dale a la tambora bajo en la matiza Dale a la tambora bajo en la matiza Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Traigo tu aguinaldo llegaron las pascua Traigo tu aguinaldo llegaron las pascua Besos y abrazos para las muchachas Besos y abrazos para las muchachas Dame tu aguinaldo bajo en la matiza Dame tu aguinaldo bajo en la matiza Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita Bueno pues muchachos me voy con dolor Bueno pues muchachos me voy con dolor Porque no los llevo para donde voy Porque no los llevo para donde voy Bueno pues muchachos bajo en la matiza Bueno pues muchachos bajo en la matiza Verano con ella y ella fresquecita Verano con ella y ella fresquecita